Hola a todos, ¿cómo están? Soy Joel Laguna, yo mamá con nuestro video de un video nuevo de cómo se hacen armas para infrarrojo usando el sistema de Raspberry Pi el programa de Raspberry Pi y el programa de... junto con Nerf vamos a cambiar esta arma le vamos a poner Raspberry Pi con pantalla, con cámara con sensores para los switches estos son los switches un switch, dos switches y un tercer switch que le voy a poner por aquí para que cambie y el switch que prende y apaga prende, a ver tiene batería todavía alcanzan a ver ok entonces lo que vamos a hacer que... este... tiene batería lo que vamos a hacer que vamos a cambiar esto vamos a... hacerlo de tal manera vamos a comenzar a conectar entonces Raspberry Pi lo vamos a dejar para después Raspberry Pi va a ir del lado... creo que lo voy a poner del lado izquierdo para que cuando estén uno disparando tenga una visibilidad así va a estar así te vas a poder ver lo que estás disparando ok tengo lo que hice no lo voy a enseñar porque está todo ya enterrado pero... simplemente lo que vamos a hacer va a ser a destapar todo lo que son todas todos los... todos los... este... todos estos... hay que quitarlos todos, 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 todos es bien sencillo usando Raspberry Pi para crear... lo que estamos creando el arma... convertir el arma a... un arma este... para poder disparar infrarrojos el arma tiene... digo Raspberry Pi tiene algo llamado LIRC es Linux Infrabrate Communications o sea que ya viene integrado con su propio sistema que vamos a... a tomar ventaja ya lo eche a andar este va a ser... ufff... cuánto tornillo tiene esto eh tiene varios tornillos, varios, varios tornillos ufff... poco a poco estamos... quitando todo, hice una cajita para echar todos los... tornillos verdad hay muchos, muchos tornillos como puede ver por todos lados pero si tienen que guardar los tornillos porque lo voy a empezar de nuevo please son un montón a ver, hay un mas tres mas digo dos mas ok, como pueden ver ya saqué todos los tornillos vamos a destaparlo esto es falta también cierra poco a poco, verdad aquí más falta, me falta uno me falta uno mas y así es como se sale todo lo que tiene adentro ahora me falta uno acá me faltaron dos, tres me falta un montón un montón la parte obscura de la pistola había otros otros más otros más a ver a ver he visto las partes que van cayendo y esto se separa fácil, fácil vamos a sacar vamos a sacar esto vamos a sacar esto esta es la con la que recargamos pero lo vamos a usar ahorita vamos a usar a ver esta esta es tan necesario estas dos partes no son necesarias salieron de aquí atrás es más de usar para el agujero parece que tenemos algo atorado aquí me estoy seguro que estamos atorado algo necesitamos de quitar creo necesito hacer un poquito de fuerza nada mas para separarlos a ver parece que me falta uno pero no estoy seguro creo que ya son todos a ver vamos a pararlos bien están atorados están atorados oh oh there you go what are you doing estaban atorados oh oh you're trying to make the laser gun yep I'm making the laser gun cool ok esas por una razón están bien pegados no los quitamos ok ok so esta es una mitad esta es una mitad es una segunda mitad y esta es la esta no tiene nada esta es la que tiene todo se la prendemos se la prendemos la switch aquí esta abajo del otro lado y prendemos el switch la batería alimenta un un capacitador para batería y luego dispara la luz dispara unos segundos y esta listo otra vez es mas puedo hacerlo con la mano aquí y es un flash comunicorriente hay wey usa mucha batería ese flash esta bueno lo deberá usar para me gusta todo lo que ilumina bueno vamos a quitarle todo esto vamos a apagarlo entonces todo eso se va a quitar vamos a quitar estos tornillos y quiero que lo vean como va a quedar ok vamos a quitarle esto de aquí no necesitamos este switch si lo necesitamos esto no lo necesitamos que de vuelta ok perfecto ok este switch se lo vamos a usar esta parte del switch cuando llegamos aquí a quitarlo la vamos a necesitar para ahorita les digo como vamos a sacarlo donde esta ok lo que vamos a hacer vamos a usar el mismo tornillo el agujero del tornillo para atorarlo ahí porque pues ahí ya estaba ya ok voy a volver igual bueno podemos seguir siguiendo a usar ese switch esta fuerte se siente y le da vuelta esto ok separado ok and uh also make sure you cut asegúrese de que corten el switch los cables que van al switch ok al switch nada mas y por aquí hay un switch de luz que también quiero usar para prender y apagar pero no se aseguro como eso vamos a cortar y esto de más es lo que eh eh prender y apagar esto que ya no vamos a usar por ahora ok por ahora después de quitar el último pedazo de 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 parte ya se nomás queda la batería y ese ese producto final que vamos a usar me equivoqué esta era una luz la que había cortada acá no necesitamos eso necesitamos lo que es el switch el agujero del switch y es todo y una vez que estamos listos el vamos a poner esto así mas para que vean ajá listo esta vez se la harán que va a usar mucho más dejar aquí antes ok y luego esta pues va a ir aquí ah le quité el el resorte que lleva ahí lleva un resorte jejeje por eso lo busco ok creo que se me pedió el resorte que va para esto pero este es un resorte que lo regreso hacia acá cada vez que lo jalo y cuando llega aquí hace contacto con un switch abajo y es lo que causa el efecto de reload verdad entonces tenemos uno y dos switches listos para ir entonces nomás la ponemos terminamos de poner el resto encima para efecto verdad ahí esta listo para usar listo para cambiar muy bien soy yo mamá vamos a ver el siguiente video esta nomás la preparación de la Nerfcam esta la Endstrike Enlist Engage Enforce Endstrike se llama bueno soy yo mamá nos veremos pero vamos a ver como esta ahora vamos a ponerle este aparato Raspberry Pi y todo lo demás todos los sensores y las luces para para el juego soy mamá y nos vemos el siguiente video si quieren ver el resto por favor suscríbanse suscríbanse ok pónganse aquí en la lista y van a ver el resto de los videos que voy a usar para enseñar como armar estos juegos de laser hoy encontré el resorte mira jajaja jajaja en el puesto yo mamá nos vemos el siguiente video a ver esto va por aquí algo así ¿verdad? así va a hui hui jajaja listo lo que nos vemos pues aqui y ay voy a ir aquí no como lo que no no chame